Y bueno, aquí también, aparte de todo lo que fue el accidente, se está congestionando muchísimo lo que es el tránsito, ya que hay policías que están interviniendo y tratando de tranquilizar un poco aquí lo de la situación del tránsito, porque se volvió un caos total, porque en plena calle Montevideo, que es un punto muy transitado a la ciudad, ocurrió este accidente que por suerte no pasó a mayores, había pasajeros dentro del bus, pero no sufrió heridas de consideración nada, por suerte solamente el chofer, pero lo que lastimosamente sí tuvo un poco más de heridas y también se quedó un poco más shockeado. Vehículos que están subsidiados, que tendrían que brindar un servicio excelente, ya que viene del sector privado, subsidiado por el Estado, y esto es lo que ofrecen a sus pasajeros. Lamentable. Y en teoría tiene que tener ITV, ¿verdad? La aprobación técnica para poder circular, suponemos, ¿verdad? Brian, te quiero hacer una consulta. El señor con el que hablaste, ¿es el dueño de ese Toyota Beats? O sea, ¿él manejaba? Sí, exactamente, Claudio. Es el dueño del Toyota Beats. Él estaba esperando el semáforo ahí, se ve que se lo llevó, o sea, le vino y le chocó por atrás, y se ve por lo que se ve en las imágenes, cómo se quedó el vehículo, y se lo llevó totalmente por delante al vehículo que estaba manejando. Quedó por el camino, siguió su curso, la línea 12, terminando una cuadra después prácticamente. ¿Qué momento de desesperación? No me imagino, vamos a ver si después tenemos el testimonio de los pasajeros, ya para ir ampliando un poco después también en nuestra entrega del mediodía. Me imagino la desesperación de la gente, Brian, por Dios. Sí, de hecho sí, porque incluso, de hecho, Ledi también, dato a tomar en cuenta que esta zona tiene una, la famosa bajada, o sea, que baja, hay una pendiente muy pronunciada, y imagínate quedarte sin frenos en esta zona, te llevas por delante todo, y se ve que, o sea, por lo que entendemos aquí, por lo que se ven en las imágenes, se llevó por delante al colectivo, al autito, perdón, mejor dicho, y se amortiguó con lo que son los árboles, porque arrasó totalmente todos los árboles que hay aquí, que estaban aquí por la vereda, en la zona de Montevideo, Ledi. Bueno, Brian, te dejamos por acá, este... ¿Quién está hablando? Sí, decimos. Está hablando aquí el bombero para escuchar un poco más detalle acerca de lo ocurrido. Justamente para evitar colisionar con otro vehículo, no así, igual hay otro vehículo involucrado, una calle más abajo que se verificó, no hay ninguna víctima adentro. ¿El vehículo estaba a partir de dónde perdió lo ocurrido? No, 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 no me refirió, me dijo que allá en un semáforo más arriba ya quiso frenar, es lo que él manifestó, que quiso frenar y ya no pudo, entonces, lo que él manifiesta es que él avisó a sus pasajeros que se atajen, que se pongan para atrás, que se aseguren, y al llegar le encontramos solamente a él, ningún pasajero más adentro, ya se habrían bajado por sus medios. El vehículo estaba, buenos días, el vehículo estaba esperando semáforo allá en Montevideo y a Edo, ¿verdad? Él manifiesta que él cuando llegó a una altura quiso apretar los frenos y ya no le respondió, y ahí ya vino, no me dijo a qué altura de arriba, de qué calle, pero ya vino, es lo que él manifiesta, ¿verdad? Pero arrasó con todo y también con el vehículo que estaba enfrente mismo del semáforo y también los árboles. Y por lo que se ve, sí, hay un vehículo que está una cuadra más abajo involucrado, que está bastante dañado, ¿verdad? Pero no hay ninguna víctima adentro, ¿verdad? Nosotros justamente vinimos por esa calle y lo verificamos eso antes de llegar acá y no había ninguna víctima. ¿Sería la Toyota Viz Blanca que está allá? Es la que vimos en la esquina. No, no me fijé bien la marca, pero es la que vimos en la esquina. Justamente eso decía el conductor del vehículo que estaba esperando en el semáforo y le arrasó por detrás. Ah, el del auto blanco probablemente habrá estado porque venía bajándolo del colectivo, ¿verdad? ¿Y al chofer cómo lo ha encontrado? ¿Estaba consciente? ¿Estaba muy golpeado? ¿Estaba consciente? Consciente, se acordaba de todo lo que pasó. Sí tenía un atrapamiento clínico, le llamamos nosotros, no era físico, no estaba aprisionado por ninguna parte del vehículo, pero sí no se sentía con la fuerza necesaria para salir por sus medios. Entonces se procedió a estabilizarle y bajarle. ¿Refirió cuántos pasajeros más o menos tenía? No, no, no refirió la cantidad de pasajeros, no refirió. Lo que sí cada rato consultaba era sobre el vehículo que ha hecho Cobra y le manifestamos que la víctima estaba fuera de la... Creo que por ahí está el conductor del otro vehículo. ¿A qué hora aproximadamente le siguió en el informe a usted? Habrá sido hace 15, 20 minutos que recibimos el informe. ¿Su nombre se reporta ningún herido de gravedad? No, no, la gravedad no podemos determinar nosotros porque él va a ser atendido en un centro asistencial, ¿verdad? Lo que sí le encontramos consciente y se acordaba de todo lo que pasó. ¿Su nombre? Juan Noguera. Creo que me ha animado y estaba el bombero Juan Noguera aquí en la zona del accidente en Montevideo y General Día donde estamos nosotros, el otro vehículo como decíamos estaba en Montevideo y Aedo y bueno, está la situación aquí en el centro de Asunción, caos por lo que fue este accidente de tránsito. Un colectivo se quedó sin frenos, se llevó adelante otro vehículo y bueno, por suerte no hay heridos de consideración y ahora mismo lo del personal de la Policía Municipal de Tránsito ya tratando de arreglar lo que es aquí el tránsito en esta zona, Leti y Claudio.